Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mercurio Negro, soy luchador profesional independiente, soy artesano y me dedico a trabajar la piel. ¿Y por qué Mercurio Negro? Mercurio Negro, ¿qué te crees que es el metal que más me gusta porque es líquido, suave y se ve un padre, ¿no? Yo creo que distingue entre todos, ¿no? En sí mi nombre era primero, quería ponerme Mercurio, pero ya viendo en el ambiente luchístico vi a muchos compañeros y ya había varios Mercurios y dije, bueno, pues vamos a destacar Mercurio Negro. No sé por qué negro, pero se me ocurrió. Gracias a Dios, este nombre sí me ha llevado a resaltar, no tanto aquí, sino fuera del Estado de México, lo que es en provincia. Oye, en ese sentido, si nos puedes compartir también las características de tu máscara, una máscara muy bonita, luce con tu barba, obviamente, tus chinos, ¿no? Tengo una máscara cerrada, trae una M, porque en principio de que yo empecé era una máscara cerrada completa, traía una M que representaba el Mercurio y las gotas que se ven, lógico, es del Mercurio, ¿no? Pues Mercurio es líquido. ¿Qué tan más complicado a lo mejor es estar en el circuito independiente para poder agradar a la gente? Es muy complicado porque no tienes descendencia luchística. Y para llegar al gusto de la gente tienes que dar yo creo que el doble como persona, ¿no? Tanto en entrenamiento como luchísticamente. Yo creo que al final de cuentas, en la lucha libre el que te va a calificar es el mismo público. Hay muchas críticas de los compañeros, les puede gustar tu trabajo, hay muchos, ¿no? Y uno como luchador independiente pues tiene que dar, exigirse el máximo para que a la gente le agrade, para que la gente te apoye, la gente te siga. Oye Mercurio Negro, ¿y si nos puedes compartir también, bueno, con quiénes has entrenado, de quiénes has aprendido, dónde has estado, por favor? Yo he tenido dos profesores muy buenos, por cierto. El primer profesor se llama Furia, que es el que me enseñó todo lo que es el arte de la lucha libre, que es un llaveo contra llaveo. Y mi segundo profesor, claro, es de la descendencia de luchística de la familia Villalobos, se llama Johnny Villalobos. Y de ahí pues he tenido varias cátedras de luchística de varios profesores, que son Nice Killer, con Mr. Jack, no sé si recuerden a señor Antonio Olmos o el lacón dorado, y con los mismos compañeros, ¿no? Esto nunca se deje de aprender. ¿Qué artículos ofreces con el trabajo que haces de piel y cuero, por favor? Pues manejamos varios productos, desde una cartera, desde una pulsera, un llavero, hasta bolsas. Hacemos trabajos para motocicletas, claro, forramos asientos, manudos, todo lo que es trabajo en piel. Pues la piel es un poco delicada, dependiendo también del tipo de piel que manejes. Puedes manejar desde cuero de 3, 4 milímetros hasta un cuero bastante grueso, que es muy difícil de trabajar. Claro, lo que trabajamos nosotros aquí es piel de cabra, que es un poquito más flexible para hacer pulseras, hacer carteras, cubrebocas. ¿Cómo aprendes a trabajar este material? ¿Alguien te enseñó? ¿Fue por autonomía? ¿Cómo fue eso? Un día me fui con un amigo, llegué hasta Guatemala. Llegamos allá, conocí a una persona y trabajaba cosillas sencillas en piel. Y me empezó a llamar la atención de ese tipo de trabajos. Y yo empecé a recorrer cierta parte de la República conociendo. Empecé a juntar con gente artesana y de ahí fui aprendiendo. Ya no fue necesario que me enseñaran, nada más yo solito iba haciendo mis pequeños cortes, hacían unas carteras que me quedaban bastante gruesas y bien feas. ¿No es cierto? ¿Qué beneficios te da la piel en ese sentido? Toda la gente que conoce y que trabaja este piel o consume productos de piel, saben que son artículos bastante duraderos, que te pueden durar unos 7, 8 años. En fin, ya dependiendo del cuidado que le des también al artículo. Este material tiene una historia bastante antigua, desde la época de las cavernas. Los guantes lo ocupaban para vestimentas, hacían vestiduras con piel, ocupaban todo lo que es piedras, ocupaban todo tipo de piel. Hasta yo que agarré a una lagartija lo ocupaban para un guante. Son artículos que todo va evolucionando en su tiempo. Y ahorita prácticamente lo ocupamos para artículos personales. Una pulserita que te gusta lucir, una carterita. Y claro, todavía están chalecos, pantalones, zapatos, calzado. En el país, ¿cómo se trabaja este material? ¿Cómo se trabaja la piel? ¿Qué tan importante es para ustedes los artesanos? Es demasiado importante porque muchas personas dependemos de este trabajo. Tanto los que venden, como los que curten, como los que cazan, crían. O sea, es una cadena infinitamente grande. Tienes que ver también qué tipo de piel vas a ocupar para cierto material. Por ejemplo, yo para hacer una cartera necesito piel de cabra, necesito piel suave, que sea flexible. Por ejemplo, para hacer una gorra necesito piel de res, un poquito más tiesa, más rígida. Para hacer una bolsa se puede ocupar vaqueta, que es un poquito más gruesa, o se puede ocupar piel de res igualmente. Supongo que eso da paso a la parte de inventiva, de la creatividad, de la imaginación, ¿no? De hacer tus bocetos, de la pulsera, de la gorra. ¿Cómo es ese trabajo? Cuéntanos. Sacar un diseño, tienes que sacar plantillas. Y hay veces que me evento un día o un día y medio para sacar una plantilla. Y hay veces que he hecho piel a perder, por ejemplo, para sacar una gorra. Tengo que sacar la plantilla para que quede bien y no quede ni grande ni chica, no quede exactamente para gente. Por ejemplo, para hacer un tipo de cartera, no todos los diseños son iguales. Para la costura siempre ocupo lo que es aguja de caneva, que son las grandes, se le dicen aguja costalera, ¿no? Hilo encerado y, claro, tengo que sacar tira de piel para poder hacer la costura en piel de cabra. Porque la mayoría de costuras que ocupo alrededor de mis productos es piel de cabra, piel trenzada. Tengo que comprar una piel completa y tengo que sacar tira para poder coser. Normalmente, ¿qué tan redituable es la piel en ese sentido? Se batalla un poco por la venta, porque a mucha gente se les hace muy caro el trabajo, pero no valorando el esfuerzo que hace una como persona. Hay bastantes empresas que se dedican a trabajar por mayoreo o bastantes empresas que importan ya la mercancía trabajada y desgraciadamente lo que nosotros como artesanos nos afecta todo esto. Porque dan más barata la mercancía y la gente va devaluando nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante que la gente consuma nuestro producto. ¿Por qué? Hay gente extranjera que agrada más de nuestros productos que el propio país. Tú vas a una tienda comercial, X renombre, vas y pides un producto de piel, ah, no, dejan 2 mil, 3 mil pesos y te pagan sin problemas. Vienes con un artesano y todavía te regatean más. Para un artesano lo más valioso es eso, tu ingenio, tu creatividad que le pongas a tu producto. ¿Comida favorita? Los chilaquines son demasiado buenos. ¿Signo zodiacal? Tauro. ¿Serie o programa preferido? Yo creo que los Simpsons. ¿Héroe o villano favorito? Deadpool. ¿Música favorita? Me encanta el rock, sky, reggae. ¿Película favorita? La saga de Indiana Jones. ¿Prefieres el frío o el calor? Pues templado, pero nos vamos por el frío. ¿Equipo deportivo favorito? Ah, los jefes de Kansas City. ¿Te consideras un rompecorazones? Sex Symbol nada más. Si pudieras, ¿qué cambiarías del mundo? El medio ambiente. ¿Qué es lo más raro que sabes hacer? Este, rescatar insectos. ¿Qué es lo que harías si te sacaras la lotería? Poner albergues para personas en situación de calle y rescatar animales de la calle, claro.